Con respecto al comportamiento cantonal del COVID-19, Pérez Celedón es uno de los primeros nueve cantones que más casos han acumulado durante la semana epidemiológica, es decir, la 21, que comprende desde 22 al 28 de mayo. En este caso está en la posición número 7. Durante la semana 20 se contabilizaron 197, mientras que en la semana 21 fueron 155, lo que representa un 35.5% de acumulado. Según un último reporte, el Ministerio de Salud en este momento se contabilizan 395 personas con el virus activo y el acumulado alcanza ya 20.669. El Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica reúne, organiza e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID-19 en el país a partir de la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud. El presente informe se centra en los datos acumulados para la semana epidemiológica 21, que comprende los días del 22 al 28 de mayo de este 2022.